Bueno, ya estamos en el último bloque, Sonora Noticias PM, estamos ya finalizando nuestro programa, la una de la tarde con cuarenta y cuatro, dieciséis minutos para que sean las dos de la tarde. Y bueno, en esta ocasión vamos a, tenemos en la línea telefónica una amiga ya de Radio Sonora, Melisa López. Ella es de la Jefatura de Comunicación de Relaciones Públicas también del Hospital San José en Hermosillo y nos va a hablar de la décima caravana por la vida. Así que bueno, Melisa, te agradezco que nos hayas tomado esta llamada. Bueno, en esta ocasión vas a ser tú la entrevistada, Melisa. Hola, Aron. Sí, muchas gracias por el espacio ahí como siempre en Radio Sonora. Y bueno, sí, me tocó por esta ocasión ser hoy la portavoz de este evento que es la décima caravana por la vida. Muy bien. Melisa, se cambió la ruta. Hubo modificaciones en la ruta. Pero para que nos des detalles más o menos cómo, en qué consiste la caravana, es la décima, cuál es el objetivo de la misma y cómo se han ido sumando las personas pues a lo largo de diez años. Claro. Sí, bueno, mira, te platico un poquito. La caravana por la vida inició en Ciudad Obregón con el primer hospital de San José que está ahí en Ciudad Obregón. Por motivo de mostrar apoyo a todos aquellos pacientes que sufren de cáncer de mama y que todos los días luchan contra esta enfermedad, ¿no? Este año acá en Hermosillo cumplimos los diez años de estar haciendo esta caravana por la vida, una vez al año en el mes rosa, que es el mes de octubre, donde reforzamos la desaludía internacional contra la lucha del cáncer de mama, pues digamos nuestro apoyo a todos los pacientes, ¿no? Bueno, la finalidad de esta caravana y la principal, como ya te lo menciono, pues es mostrar este apoyo, pero también seguir previniendo a la población, crear un poquito más de conciencia de lo que pues ya tenemos ahí en torno al cáncer. Año con año nos damos cuenta que hasta nuestros expertos, nuestros oncólogos, las cifras lastimosamente siguen creciendo, ¿no? De pacientes que sufren esta enfermedad. Y pues bueno, este año la caravana de aquí en Hermosillo se cambió de ruta por temas de seguridad. Ahorita están ahí arreglando el Boulevard Morelos del lado norte, que es donde siempre iniciamos. Entonces decidimos iniciarla en Boulevard José López Portillo, esquina con Reforma. Estamos citando a todos los que quieran participar en su vehículo, en bicicleta, en motocicleta, es una caravana. Son bienvenidos todos desde las 7 de la mañana a apoyarnos ahí a hacer fila, unos llegan ahí decorando sus vehículos y arrancamos a las 8 en punto. A las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana. Aquí, ¿qué recomendaciones haces, Melisa, a lo largo de estos 10 años que lleva a la caravana? Bueno, las recomendaciones, de igual forma hay un equipo que nos ha apoyado año con año que son básicamente colaboradores San José. Ellos nos ayudan a darles indicaciones de seguridad a todos los participantes, como siguen las indicaciones de seguridad pública municipal, que siempre nos están acompañando ahí los policías municipales a seguir un orden, ¿no? En detalles de velocidad, que nadie se baje de su vehículo, durante, cuando ya inicia la caravana que está en marcha. Hay una serie ahí de reglas que los compañeros hacen el favor de estar difundiendo, ¿no? Momentos previos a que inicie el evento. Ya, el evento, pues, consiste en básicamente eso, ir mostrando apoyo, ir haciendo conciencia, prevención en torno al cáncer de mama. Y también quisiera aprovechar este espacio que nos das en tu noticiero para comentar que durante todo lo que es octubre y noviembre estamos trayendo pláticas gratuitas a empresas, a instituciones, a grupos en colonias de aquí del Hermosillo, que deseen información sobre el cáncer de mama. Las estamos trabajando en conjunto con Fundación Tres Campanadas y Oncología San José. Nuestros mismos expertos donan espacios, digamos, en sus agendas para llevar información veraz y certera sobre los cuidados, sobre cómo prevenir, ¿no?, en hombres y mujeres esta enfermedad. Y, pues, el que esté interesado nos puede contactar ahí por nuestras redes sociales de Hospital San José para, pues, ponernos de acuerdo y poder llevar una plática a este grupo interesado, ¿no? Claro que sí. Aquí, ¿cuánto es el mínimo de personas que pueden estar en este grupo para poder llevar estas charlas, este tipo de charlas? Pues, estamos buscando, la verdad es que no hay un mínimo, tampoco un máximo, pero es que buscamos grupos de 20, 30 personas, a veces reunimos a, por ejemplo, varios grupos de colonias o a varias fundaciones o instituciones que vengan a nuestro hospital, así podemos reunir una mayor cantidad de gente. Nosotros tenemos un auditorio aquí con gran capacidad en el hospital y con mucho gusto aquí les brindamos las pláticas. Muy bien. Bueno, Melisa, retomando el tema de la caravana, ¿cuántas personas esperan que participen? ¿Cómo ha estado la participación a lo largo de los años? La verdad es que esperamos superar la plencia del año anterior. Sí. En el año 2023 tuvimos poco más de 400 vehículos en apoyo ese día, ¿no? Más de 400 vehículos que se sumaron a este recorrido y pues esperamos este 2024 superarlo. Son 400 que se sumaron el año pasado, entonces ya está consolidada esta caravana. Sí, ya es algo que nuestros pacientes, todos los clientes, todos los colaboradores, San José, incluso sus familias, amigos, pues están enterados que hacemos este evento, lo vamos difundiendo, pero sí nos gustaría llegar a la mayor cantidad de gente y decirles que pues aquí estamos en solidaridad, siguiendo y reforzando todas las medidas de prevención para pues el cáncer, el cáncer de mama y que sepan que se pueden acercar a nosotros ante cualquier duda, que aquí estamos a la orden y al pendiente de todos y cada uno de ellos. Muy bien. Melisa, ¿hay que registrarse previamente? ¿Hay algún costo? ¿Cómo van a estar ahí? No hay costo, esta caravana es totalmente gratuita, son bienvenidas todas y todas aquellas personas que quieran participar, solamente pues acudir temprano, si vienen en bicicleta y si vienen en motocicleta, llegar al principio de la fila porque se hace por contingentes, bicicletas, motocicletas y vehículos, ¿no? Y esperamos que más compañeros ahí, baiqueros y motocicletas se nos acerquen y desfilen con nosotros. Por supuesto. Muy bien. Pues bueno, Melisa, te agradezco esta invitación, nomás para que nos reiteres el día de la caravana y la hora en la que van a partir. Sí, es el sábado 19 de octubre, desde las 7 de la mañana, ahí en Boulevard José López Portillo, esquina con Reforma. Nos vemos y arrancamos 8 de la mañana. Muy bien. Pues bueno, Melisa, te agradezco y un abrazo para ti y todo tu equipo. Gracias a ti, nos vemos. Los esperamos por acá. Nos vemos. Muy bien. Bueno, platicamos con Melisa López, la jefa de comunicación y relaciones públicas del Hospital San José y nos dio detalles sobre esta décima caravana por la vida que estarán realizando próximamente. Nos vamos a más noticias porque hasta la última semana, la epidemiológica 38 en Sonora se han registrado 48 defunciones relacionadas con las altas temperaturas.